Hola a todos, mi nombre es Andrés Molano, profesor catedrático de la Universidad Militar, Programa de Ingeniería Civil. El día de hoy vengo a presentarles Ecological Footprint Quiz, que es una herramienta para saber cómo es nuestro estilo de vida frente al uso de los recursos naturales, la naturaleza, el ambiente, agua, aire, suelo, cuánto consumimos básicamente. En esta oportunidad vamos a entrar, a ingresar a esta página, myfootprint.org.es. Ingresamos, escogemos nuestro idioma materno, en este caso español. Vamos a escoger el país en que vivimos, vamos hacia Colombia, aquí rápidamente, y escogemos el sistema métrico que se desea usar, obviamente usamos el métrico, cuántas personas viven en su hogar, colocamos nuestras personas, en este caso tres, cuáles son los ingresos anuales en su hogar en dólares americanos, simplemente es poner una tasa representativa, en este caso podemos colocar aproximadamente unos 29 mil dólares. La dirección de correo, tiene que ser un correo que usted puede hacer personal, entonces vamos a colocar uno acá, FEDISCALL, listo, colocamos yahoo.com, no necesariamente tiene que ser Gmail, le damos un siguiente, y ahora dice, vamos a calcular la huella de carbono, entonces el carbono es lo que más utilizamos nosotros como fuente de energía, cuánto generamos de emisiones, el uso de energía en el hogar, y en el transporte en el que nos movilizamos. Vamos a responder las preguntas, básicamente, entonces, cuál es la descripción que mejor define el clima de zona, en qué trabajamos, nosotros somos tropical, acá 150, electricidad, tenemos todos los recursos, todo lo que se necesita para el modo de la vida, se usa electricidad, el valor inicial es nacional o regional, introduzca el número de kilómetros que viaja al año, por ejemplo en este caso automóviles, pongamos acá 234, cuál es el término que mejor describe el vehículo que usted conduce, si no tiene, entonces, simplemente le coloca no, si tenemos un coche pequeño, compacto, es válido, le damos siguiente, y luego, qué dispositivos y hábitos para el ahorro energético tiene en su hogar, entonces, si simplemente tenemos algo que se llama bombillas fluorescentes, o dispositivos para el ahorro de energía, o puede ser también que tengamos electrodomésticos de bajo consumo, que en este momento, pues, los tenemos en el mercado, hábitos de ahorro para energía, apagar las luces, desenchufar, apagar ordenadores, en este caso computadores, qué términos describe mejor la ubicación de su hogar, entonces, podemos poner una urbanización, o en el centro de la sociedad, pongamos, ha adquirido vales de compensación, entonces, en este caso, si usted ha hecho acciones por el medio ambiente, si el gobierno le ha generado algún bono, algún descuento en sus sistemas tributarios, le dice no, le decimos siguiente, qué término describe mejor su dieta alimenticia, entonces, pues, digamos, carnívoro, donde obtienen la mayoría de sus alimentos, pues, pueden ser en mercados alimentos naturales, o plazas de abasto, para el caso de nuestro país, corabastos o plazas de mercado, donde nosotros nos ubiquemos, con qué frecuencia selecciona alimentos, certificados como orgánicos, o producidos en forma sostenible, podemos decir la verdad, casi nunca, la idea es esa, qué opción describe mejor el volumen de alimentos que consume, dos comidas o tres comidas, tiene un jardín o terreno que comparte, no, digamos, siguiente, y si ustedes observan arriba, entonces, vamos viendo cuántas hectáreas estamos consumiendo nosotros, promedio nacional, promedio de alojamiento, y qué término describe mejor su casa, entonces, una casa con cuatro menos, un edificio, apartamento, pequeño, su casa, alguna parte de mí misma ha sido construida con materiales ciclados, no, no, la mayoría aquí no es así, aproximadamente, qué porcentaje mobiliario de su hogar es segunda mano, entonces, metros cuadrados, manejamos acá, qué dispositivos o costumbres tiene, en cuanto al ahorro del agua, digamos, grifos, hábitos para el ahorro del agua, minimizar, por ejemplo, con frecuencia, elige productos de limpieza y desagradables, a veces, y le damos nuevamente, siguiente, entonces, acá, qué frase escribe mejor, sus hábitos de gasto, vamos a dejarlos como están, básicamente, qué porcentaje de residuos usted recicla, entonces, podemos poner acá, casi todos, en este caso, y cuando compra rupo de productos de papel, con qué frecuencia selecciona artículos marcados como reciclados, entonces, me llamamos, casi nunca, ¿sí? y acá, observamos, al final, cuántas tierras necesitamos nosotros, cuántos planetas para nuestros modos de vivienda, muchas gracias, y éxitos. Gracias por ver el video.